Lunes 3 de octubre, aquí en TN 23, continuamos con más información. Gracias por su sintonía y preferencia. Una nueva semana, una nueva oportunidad para hacer las cosas de una mejor forma. Bien, tenemos importante información. Continuamos desarrollando la situación de los operativos de prevención y de seguridad en mercados que son afectados en las zonas 5, 6 y 18 de la capital guatemalteca por el tema de extorsiones. Por ello, vamos a enlazarnos ahora con nuestro periodista Julio Hernández, quien se ha movilizado hacia la zona 6, al mercado Santa Luisa. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de este punto, Julio? De nueva cuenta, buenos días. Así es, compañeros. Ya en el estudio de TN 23 nuevamente, nosotros continuamos llevando información respecto a este operativo a gran escala que ahora realiza la Policía Nacional Civil en diferentes mercados. Ya estuvimos en el mercado de Jocotales, estuvimos en Santa Faz, llevándoles imágenes de lo que ha estado ocurriendo. Y ahora nos hemos movilizado a Santa Luisa, también del municipio de Chinautra, donde la Policía Nacional Civil realiza estos operativos. Me encuentro en este momento con el portavoz de la Policía Nacional Civil, el es Jorge Aguilar Chinchía. El inspector nos dará a conocer más detalles de lo que se está registrando de estos operativos que se realizan. Muy buenos días, oficial. Bienvenido a TN 23. Muy buenos días. Esta mañana la Policía Nacional Civil, a través de distintos operativos de seguridad ciudadana, ha realizado en distintos sectores, específicamente en los mercados Santa Luisa, Jocotales, La Palmita, El Limón, también en otros sectores donde se están realizando operativos de seguridad. Aquí la finalidad de estos trabajos es brindarle esa presencia de seguridad, tanto a las personas que se dedican a vender en los mercados, pero también a las personas que los visitan. Venir y tener esa comunicación estrecha con los distintos vendedores de los mercados, para ellos venir y conocer números de teléfono donde pueden denunciar a presuntos extorsionistas, a vendedores de droga, a personas que se dedican a comprar o vender situaciones robadas. Y de esta manera tener esa comunicación estrecha entre Policía Nacional Civil y también comerciantes, y brindar esa situación de seguridad, brindar ese esquema de seguridad a todos los mercados. La Policía Nacional Civil tiene una presencia de Polimer que en la gran mayoría de mercados de Guatemala, pero hoy se está brindando un trabajo especial en el tema de operativos, donde se está haciendo el acercamiento con los vecinos, el acercamiento con los vendedores, el acercamiento con las personas que llegan a comprar. Y es así como se está trabajando hoy. Se están entregando panfletos trifoliares, donde las personas tienen números de teléfono y así poder denunciar cualquier situación anómala de una manera directa. Inspector, se sabe que este operativo es a gran escala. ¿Cuántos agentes se movilizan hoy en los diferentes mercados? Un aproximado de 300 agentes de la Policía Nacional Civil, un poco más de 300 son los que están realizando los patrullajes, tanto a pie, en motocicleta, también en autopatrulla. Aquí hay presencia de Polimer, elementos de comisaría, el grupo de reacción inmediata a lobos, fuerzas especiales, investigación criminal, todos ellos se encuentran brindando el trabajo de seguridad en estos mercados. Oficial, pues se sabe de que estos mercados se han visto afectados en muchas ocasiones por el tema del cobro de las extorsiones. Claro, fue muy importante para la Policía Nacional Civil recabar la información, donde se logra determinar que en estos lugares estaban cometiendo situaciones anómalas. De esta manera se ha venido y se ha concentrado un grupo de elementos de PNC hacia estos mercados, la presencia policial en estos, porque se tenía la información. Ahora se está recuperando el espacio, se está recuperando ese punto que se tenía aparentemente perdido porque las personas no estaban denunciando. Ahora ya se tiene la presencia de la Policía Nacional Civil en esos lugares, usted puede llegar al mercado a comprar, los vendedores también pueden vender tranquilamente, la presencia policial está y va a estar durante un buen tiempo. Hemos visto en los últimos días, oficial, varios operativos a gran escala. Recordemos la semana pasada en las colonias de la zona 12 de Villanueva, hoy en mercados. ¿Quiere decir que estos operativos continuarán? Estos operativos van a continuar. Muy similar de la operación Fénix, lo que ocurre en este momento todavía en la zona 12 de Villanueva, es muy similar a lo que está ocurriendo hoy en los mercados. El patrullaje, la presencia policial, el acercamiento con los vecinos, el acercamiento con los menores de edad, con los niños, con los jóvenes, para tener esa presencia de autoridad y de seguridad en los distintos lugares. Bueno, muchas gracias al inspector Jorge Aguilar, ya lo escuchó usted. Estos operativos continuarán en los diferentes días, en las próximas semanas, por parte de la Policía Nacional Civil, las fuerzas de seguridad se han desplazado a esta hora de la mañana en diferentes mercados, como en el que nos encontramos, que es Santa Luisa. Ya les llevamos imágenes de Jocotale, les llevamos imágenes de Santa Fás, hay otros mercados como La Palmita, Zona 5, en la zona 18, Colonia Limón, y otros mercados que están siendo en este momento, se está realizando este operativo a gran escala por parte de las fuerzas de seguridad con el objetivo de acercarse a los inquilinos del mercado, que estos denuncien, recuerden la importancia de la denuncia, muchas veces las personas temen denunciar, y esto pues se evita que las fuerzas de seguridad conozcan quiénes son los presuntos delincuentes a quienes hay que perseguir. De esta manera es como se hacen estos operativos, compañeras, en diferentes sectores. Con esta información, de momento vamos a retornar entonces a los estudios centrales de TN23. Muy buenos días. Buenos días a nuestro periodista Julio Hernández, quien ha sido desplegado a diversos mercados que están formando parte de este operativo de prevención y seguridad, Claudia, que ha implementado la Policía Nacional Civil con al menos 400 elementos de esta institución, por supuesto apoyados por elementos castrenses que también fueron desplegados en estos operativos en mercados ubicados en las zonas 5, 6 y 18 de la capital guatemalteca. Así es, nuestro compañero Julio Hernández se desplegó al mercado Santa Faz de la zona 6, al mercado Santa Luisa y también al mercado Cocotales, para que usted tuviera conocimiento de lo que sucede en estos mercados con respecto a estos operativos tan importantes de gran escala que buscan erradicar el problema, las extorsiones y controlar de nueva cuenta estos mercados para que vuelvan a funcionar y que los guatemaltecos puedan vender y comprar libremente sin temor alguno. Así que estaremos ampliando más información en el transcurso del día acerca de estos operativos, así que esté pendiente de TN23. Así es. Bueno, estamos iniciando una nueva semana, es lunes, el tráfico definitivamente forma parte del diario de Vítulos Guatemaltecos, así que hoy, luego de un nuevo fin de mes, tenemos que dar a conocer lo que está sucediendo en torno al tránsito vehicular en lo que es la ciudad capital de Guatemala. Esto gracias a las cámaras de Metra que proporcionan imágenes para que usted conozca en directo lo que está sucediendo en estos momentos. Vamos a ir a la primera cámara, Clau. Así es, es una calcita.